Anabel Limón, que es su cumpleaños hoy. Felicidades. Pues muchas felicidades. No sabemos si le tocará algo a nuestro Nacho Limón. No lo sé. Compañero. Y gracias a nuestra amiga de Twitter, Noe Ramallo, que hoy está aquí en el... Falla y nos ha traído chuche. Y almendrita. Pues ahí están los peleones. La comparsa de Alberto Espinosa y Guille Barea. Comparsa de Morón. ¿Dónde la frontera? Necesitamos gente con sangre en la pena. Gente que se levante y que le duela al pueblo. Gente que no le tema enfrentarse a la miera. Gente que se resista a abandonar sus sueños. Necesitamos gente que quiera a su gente. Mueva un mundo por ello y le sobren cojones. Que no calles un poco al pensar diferente. Para unirse al rubino de estos peleones. Basta ya de aguantar a traidores sin una falla sin dirección. Y que no hay que ir a la gente. Y que no hay que ir a la gente. No hay que ir a la gente. Y que no hay... Y que no hay que ir a la gente. Y que no hay que ir a la gente. ¡Hasta la mitad! a esta canción y a todos esos canarias que tenemos que aguantar. Más, más, pa' que nos dejen vivir, le diremos la verdad, luchando hasta pisote a su poder venir. Así que vente a mi lado, mi amigo, mi hermano de San Argerino, su rabia, su instinto, del fene, el destino de poder cambiar y alcanzar la libertad. Nos tenemos que respirar, combatir, tener la convicción, a luchar por la vida y sentirse. ¡Penero! Nos tenemos que respirar, combatir, contra la adicción. ¡Penero! Nos tenemos que respirar, combatir, contra la adicción. ¡Penero! ¡Penero! Juegan con la etimología de la palabra de león para, bueno, personificar el rey de la selva. Estos leones. Un león que viene a dar batalla, como nos han narrado en esta letra de presentación. Y qué curioso, Miriam, que este año no es el primer paisaje apocalíptico que nos presentan, ¿no? Sí. Estos comparsistas. Es verdad que... Ha pasado con monos, ha pasado, en este caso, con leones. Va la cosa de involución y de evolución, ¿no? Recuerda, no sé, a películas como Soy leyenda o Doce monos. Esa es la de Will Smith, ¿no? Sí. Soy leyenda, sí. O la de Doce monos también, ¿no? Sí, en el que la naturaleza, ¿no? Se abre paso en una ciudad. No sé si tendrán en el forillo su famoso gallo, el gallo de Morón. En otras ocasiones siempre lo tienen presente, esta agrupación. Como novedad, bueno, pues el cambio de la autoría de letra, que decíamos, bueno, pues se ha hecho cargo el jerezano Alberto Espinosa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Otro saludo para Ada y Marcus, amigos por Twitter, que se han quedado sin poder venir hoy, que tenían entradas, pero tienen gripe. No se han llegado a comprender, están buscando gente para currar el mamá pronto, y allí que se fueron, lo menos media ciudad, no sé yo muy bien qué es lo que entendieron esos señores, porque se llenó todo el restaurante de San Hirones. Ruge por el febrero, y tu canción se hará protesta, luchando por los tequielos, de las niñas más poteras. Ruge por el febrero, no dejes de pelear. Ahora hay que poner la palabra, enseñar a los dientes que luce allá con tu propia gana, la vida te da razones, para lucear como peleones. Ruge por el febrero, no dejes de pelear. 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 Y tu canción se hará protesta, luchando por los te quiero, la niña más coqueta, ruge por el febrero, no dejes de pelear. Arte con la palabra, enseñe a los dientes y lucha ya con tu propia garra, la vida te da razones, para luchar como peleones. Tamba de cumple es el primero a un anuncio de esta casa, de la pizzería, por su nombre. La voz del anuncio me suena. Pero está claro, ¿no? Tamba pronto. Y el segundo a Fernando Trueba, ¿no? Por la que se montó a cuenta de unas declaraciones suyas sobre su sentimiento patriótico, ¿no? Apátrida, ¿no? En este caso. Quien, rugiendo por carnaval, estos peleones. Y rugiendo fuerte. Nos recuerda Rocío Izquierdo, bueno, que esos grumetes gaditanos de los que hablábamos, esa comparsa de Jerez, se llevaron 54 segundos de aplauso. Percera premio. Gracias, es verdad, sí. Dejaron un grandísimo sabor de boca. Bueno, pues vamos a ver y a escuchar el popurrí. Vamos, ya. Puede que yo sueñe diferente, que solo me arraste la ilusión, de escuchar el grito del viviente, el de que pida revolución. Puede que me invente la locura, me dé inconformismo a la opresión, y con ello pierda la cordura. Puede que me pueda en el corazón, y lucharé, apretando salvaje, ni ente pelearé. No queda otra que ser valiente, créeme, tenemos el derecho a perear. Y oye, mírame, no tengas miedo y compasión, de quien nos aflice y disotea. Y oye, escúchame, cantemos junto esta canción, como mi voz, tu voz. Hay que luchar y pelear en esta selva de maldad, romper con la cadena y los miedos al soñar. A combatir y disputar, cortar el cabeza y asaltar, buscar la cara de aquel enemigo que te impide respirar. Lo que se esconde en trapachianas de banderas con mentiras, lo que juzgan mis ideales con tan solo suspirar. Maldito sea quien sonreñe, que se ríen de mi pueblo, maldito sea este gobierno. Maldito sea quien te la acercicie, la urgenicia que te deja preso. en la guerra que nosotros nos verán van a vencer. Viento que te pierdes por cada rincón vete lento a decirle a su corazón que le entrego, mi amor. Sueño con besar su labio de miel y pretendo despertarme al amanecer difumando los bebidos de nuestra piel fundir y ver su ser. Rude con fuerza mi voz al sentir esta pasión sus huellas son las fuerias que persigo antes de ponerse en flor siempre su mirada la que anhelo y me permite respirar camino por la selva de sus ojos y así vuelvo a suspirar. La luz de mi leona le da la corta pena pueda dar en la menor compañera que mi alma pudo encontrar encontrar ser que cada día el sol refleja sobre mi vida ni la aventura para vivirla sé que el horizonte de tu mirada siempre me anima con su sonrisa a combatirla sé muy bien que hoy estaré rotándome de amigos y de sueños sé muy bien que reiré con mi manada y nuestra verdad hay mil lunas que descubrir cientos de playas que habitan febrero para perseguir los colores de un disfraz caminos donde oír las grietas de la soledad y los silencios del mentir hay mil noches para morir por los besos que no arderán la sabana donde escribir el perfume del verbo amar Tarde que compartir recuerdos con los que narran los motivos de tu vivir para así ganar para así ganar necesitamos de todas las fuerzas para lograr una revolución no vas a convivir en la miseria para detener la guerra no hace falta corazón hay que despertar para escapar y caminar sobre huella firme con palabras libres donde resuene la libertad necesitamos de sobra la fuerza la esperanza la esperanza riega nuestra ilusión sabiendo que el tiempo que nos acecha es si mismo desentienda en la caja de este león la felicidad no ganará la felicidad de seguir luchando a pesar del llanto que amenaza nuestra humanidad que amenaza nuestra humanidad y esta vida duele pero no deja gritar no deja gritar no deja gritar el mundo herido que te puede desarmar no puede desarmar no puede desarmar para luchar para luchar no deja gritar no deja gritar el mundo herido pero no deja gritar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!